Dominicano de pura cepa Oye esa maldita vaina, oye Soy dominicano y de pura cepa Yo vengo de allá pa' que te lo sepa Soy dominicano y de pura cepa El que por el barrio andaba en chancleta Soy dominicano y de pura cepa Pasando mi niaga en bicicleta Soy dominicano y de pura cepa Soy parado en la piquita Donde quiera que llega se da a notar Por su forma de ser, por su bailar Moviendo la mano siempre al hablar Hablando bien duro pa' impresionar El que sabe los trucos de migración La palabra vaina y su adoración Pasando en el parro de su país Donde quiera que llega, el dice así Soy dominicano y de pura cepa Yo vengo de allá pa' que te lo sepa Soy dominicano y de pura cepa El que por el barrio andaba en chancleta Soy dominicano y de pura cepa Pasando mi niaga en bicicleta Soy dominicano y de pura cepa Ahora voy parado en la piquita Pobre que esa madrita Que se lo diga Conoce a tu el podcast O por otro amigo mío Si te lo busco Y viene Coli Chúpate este mambo mami Soy dominicano y de pura cepa Yo vengo de allá pa' que te lo sepa Soy dominicano y de pura cepa El que por el barrio andaba en chancleta Soy dominicano y de pura cepa Pasando mi niaga en bicicleta Soy dominicano y de pura cepa Ahora voy parado en la piquita Donde quiera que llegue un plan de arrepiento Sin la maldad, sin nada de eso Sabe de todo y no habla inglés Usted sabe de eso Claro que yes Yo soy albañín, yo soy calpiciero Yo soy conductor, yo soy ingeniero Yo soy ayudante, yo soy pelotero Y sobre todo yo soy mujer Soy dominicano y de pura cepa Yo vengo de allá pa' que te lo sepa Soy dominicano y de pura cepa El que por el barrio andaba en chancleta Soy dominicano y de pura cepa Pasando mi niaga en bicicleta Soy dominicano y de pura cepa Ahora voy parado en la piquita Es el hombre Díganme a liberar Eso si hay raro Hasta que yo me pegue